Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. A tiro al blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Tercera jornada del fútbol colombiano. Nacional se quedará porque una victoria del Deportivo Cali en el Atanasio. Dale un adiós y un chao. Así de sencillo y así de claro. Somos los mejores. Somos Tiro al Blanco. Antes de que se acabe el año aproveche los precios porque el otro año es más costoso el SOAT y el técnico ambiental. ¡Una feliz Navidad! Hoy es el día de las velitas. No quemar casi pólvora porque algunos también limaditos que están en la calle pueden morirse y algunos le pueden dar miedo. Seguimos con la campaña de No queme pólvora. Aníbal Hoyos, pese a los imponderables, pese a tantas cosas, el hombrecito sigue trabajando. Ahí están observando las imágenes. Aníbal Hoyos, candidato liberal. Aquí estoy y aquí me quedo. Con respeto lo está haciendo. Hay que admirar eso. Dejen trabajar al negrito. ¿Cuál es el problema? De que no le den el aval. ¿Por qué tanto temor? ¡Qué boba y qué pendejada! Sigo insistiendo como en el dardo anterior. ¡Ah! Eso sí es una solemne estupidez. Entre mejores candidatos haya, pero hay más votación. ¿O cuál es el miedo? Digo yo. Y una cosa, aún sigue el virus. ¿Por qué aún no se va a ir? Sigue. Y síganse lavando las manos y no salir casi. Sigue el COVID en el mundo. A través de Risaralda Sin Hambre se han entregado mercados sociales, sopas calientes, coladas y paquetes nutricionales que alegran el alma y aportan nutrición al cuerpo. Y para agradecer las coladitas que nos han traído de parte de la gobernación. Esto es un beneficio que se está beneficiando varios niños que en realidad están por acá. Si desayunan, no almuerzan. O si almuerzan, no comen. Y hay muchos niños desnutridos. Doctor Víctor, Dios lo bendiga. Somos Tiro al Blanco. ¡Ay! No vayan a quemar papeletas, ni totes, ni nada de eso. Hoy es el día de las velitas. No podemos quemar la pórpora. Por los animalitos uno se mueve. Sí, señor. Se nos mueven nuestras mascoticas. ¡Ole! ¡Ey! O si no, podemos... O si no, los animales le pueden dar susto y se pueden subir a la casa. ¡Ay, sí! ¡Qué pecado! ¡Ey! ¡Señores petristas! Señor Gustavo Bolívar, senador de la República. ¿Cómo así que en pleno día de velas, usted proponiendo cuántos son días religiosos para el país? Porque es que la iluminación, la luz es de nuestra Virgen María. ¿Usted decir que una P grande de Petro? No, jodas, hermano. Si quieren ganar en francaliz, no utilicen las actividades religiosas en temas políticos. ¡Qué bajeza! Hoy, la de la Colombia humana. ¿Se la que ya están viendo desesperados? Lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Construido y operado con el sello de calidad OPAM. El Aeropuerto Internacional Matecaña te conecta con más de 450 destinos. Ya escogiste el tuyo. Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña. ¿Y tú? ¿Ya lo conoces? Prográmate del 4 al 8 de diciembre y ven a recorrer la zona rural de Dos Quebradas, donde vivirás una experiencia única entre flores y cafés especiales. Durante estos cinco días podrás disfrutar del alumbrado navideño, bailes folclóricos, música, concurso de catación, concurso de canto, fogata, canelazo y las mejores tertulias de los arrieros y caficultores que han pasado por las montañas de nuestro municipio, construyendo la historia de Dos Quebradas a lo largo de sus 49 años. Te esperamos. Somos tiro al blanco. Steven, hermano, no de papaya. Steven Cárdenas, mi muchacho, usted es buen tipo. Usted ha demostrado ser un muy buen concejal. Usted ha demostrado que ha ido, vea, preparándose. Usted está más preparado que un cumis, que es un buen muchacho. No de papaya, de espacio pulgas que la noche es larga. Usted es de Rivera. El que le sigue es Trujillo. Un tipo que de dientes para afuera es querido. De dientes para adentro, no sé quién es. No sé qué alma y sentimientos tendrá. Pero el hombrecito ya está en la campaña de Diego Patiño. Eddie Erzadi ya está en la campaña de Diego Patiño. Entonces, ¿para qué le van a hacer el favor a otro? Quédese quieto. Porque Trujillo de política no tiene ni idea, no tiene tacto político. Y eso pues que está al lado de grandes gamonales. De gente que sabe que yo me le quito el sombrero a Sammy. Me le quito el sombrero a Juliana Enciso. Porque la muchacha sabe para dónde va. Esa muchacha tiene humor, tiene sentido, tiene capacidad, tiene inteligencia, tiene elocuencia. Tiene estructura, tiene músculo. Y extraño que todos esos a su alrededor, hoy Trujillo, no tengan nada acá para hacer política. Pero bueno, el problema es de él. Pero Steven, no de papaya. Hoy la estructura política de los Meré está eso, estructurándose más, más, más y más. Yo no soy enemigo de nadie, sino que yo digo lo que siento y lo que vivo y lo que percibo, lo que escucho y lo que veo. Porque ando por los municipios de Risaralda. Pero Trujillo, usted de política no tiene ni idea, ni idea, hermano, ni idea. Y espero y aspiro que así conforme usted está donde Patiño, yo espero y aspiro que esas líneas políticas sean honestas, diáfanas y transparentes. El que lo entendió, lo entendió. La pólvora deja heridas para toda la vida y su venta a menores de edad y personas en estado de embriaguez está prohibida. Denuncia su comercialización a la línea 123 en Risaralda. No queremos más quemados por pólvora en esta Navidad. Un mensaje de la Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tomos tiro al blanco. Si Nacional pierde o empata con el Cali, hasta luego, vida mía. Si Junior le gana al Pereira, empieza a soñar con esa opción, con esa posibilidad de llegar a esa gran final del fútbol colombiano y enfrentar al rival del lado de allá. Nacional la tiene difícil porque el Cali suma siete unidades, mientras que el Verde de Antioquia suma dos. El Cali, de dos o tres partidos que le restan, solo tiene uno de local ante el conjunto Junior de Barranquilla. Son dos de visitante ante Atlético Nacional y cierra la jornada de los cuadrangulares ante el Deportivo Pereira. Con sueños o con no sueños. Vamos a ver. Lo cierto y claro que está, es que el panorama del fútbol colombiano es evidente. nivelado por lo bajo, tanto como la A como la B. Siempre lo he dicho acá. Acá lo hemos dicho en tiro al blanco. El fútbol colombiano y suramericano anda así, raído. Pero no solamente por la corrupción, no solamente por la mafia. La mafia está involucrada durante toda una vida, desde los setenta y pico. Empezó a involucrarse el narcotráfico en el fútbol colombiano, ochenta y pico, recordemos. A Octavio Piedraíta en el Pereira y Nacional. Recordemos a Botero en el Medellín. Recordemos a Rodríguez Erejuela en el Valle del Cauca, América y Cali. Recordemos el Esmeraldero en Millonario de Bogotá. El narcotráfico ha existido y no se ha ido. Está más calmadito todo. Entonces no se lo vayan a tirar ahora de impolutos. El fútbol colombiano entra en su recta final para terminar ya la primera fase de partidos de vuelta. Ahora ya los de ida, ahora bien los de vuelta. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia. Una vitrina mundial de aviturismo que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La Plaza de Bolívar con su monumento al Bolívar desnudo. El impactante viaducto César Gaviria Trujillo. La Cuenca Media y Alta del Río Otún. El Santuario de Flora y Fauna. Y el Bioparque Ucumarí. El Centro de Visitantes La Pastora. Y la Laguna del Otún. Son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística. Gobierno de la Ciudad. Pereira Capital de Leje. Somos Tiro al Blanco. Construyamos Colombia. Empresa Pereirán al servicio de los colombianos a través del PAE. No al feminicidio. No al maltrato intrafamiliar. No a la violación de nuestros niños y niñas. No al maltrato de nuestros niños y niñas. Campaña de Construyamos Colombia. Esto sigue tomando fuerza y mucha fuerza. Ya Guarumo da a conocer una foto distinta, como lo dice César Mejía. Es que es muy sencillo. Usted se va para la Plaza de Bolívar. Se tomó una foto. Después llegó su primo. Después llegó su primo, su tía y su hermano. Después llegó su primo, su tío, su hermano y sus amigos. Y esa foto va creciendo. Según su trabajo. Según su credibilidad. Según su manejo de grupo. Así está la política. Así está. Rodolfo Hernández empezó a opinar, a opinar. Y a decir muchas verdades. A hablar de educación. A hablar de inversión. Y les ha tocado los callos a los políticos. Cosa que no ha hecho Gustavo Petro. Porque Petro se ha dedicado a otro tipo de oposición. Fajardo anda bien. Pero se ha emproblemado con el tema de Hidroituango. Fico, unas veces sí, otras veces no. Como Darío Gómez. Demasiado. Pero veo creciendo mucho a Óscar Iván Zuluaga. Veo un buen oficio. Ya marcando a nivel nacional a Les Char. Es decir, la coalición de la esperanza y la coalición de la experiencia. En cualquier momento van a marcar la diferencia. Se unen los dos y habrá presidente. Si no se unen, Petro les corona a vuelta. Petro tiene una desventaja. La hoja de vida no dice mucho. Petro tiene un prontuario negativo. Y que además del prontuario, no sabe hablar. No sabe decir las cosas. Él cree que por hacer bonito hace feo. Y está trayendo de modelos europeos unas cosas que en este país tercermundista difícilmente va a cuajar y va a calar. Por ahí anda equivocado. Proponiendo que va a acabar con la empresa privada, por Dios. Proponiendo que va a acabar con el petróleo. Proponiendo que va a acabar con muchas cosas. Y eso a la gente no le gusta. Mire lo que sucedió en el pasado mes de abril y mayo. Las protestas que se lo señalan a él de ser uno de los culpables. Y de ser uno de los que patrocinaba esa huelga y esa marcha. Ese estallido social que acabó con todo. Con la tranquilidad y con la paciencia de muchos colombianos. Eso, hoy a Petro, pese a que marca bien en la fotografía, en cualquier momento se la van a cobrar. Y le van a cobrar factura. ¿Y cómo cobran la factura? La unión de los partidos tradicionales y algunos alternativos. Dos Quebradas, 49 años de vida administrativa. El municipio industrial, con lujo de detalles, el alcalde Jorge Diego Ramos Castaño. Y todo su gabinete y la sociedad dos quebradense. Estuvieron de cumpleaños de celebración con alborada, con actividades culturales. Alcalde, felicitaciones. Buen viento y buen amar. Que este 2021 lo termine bien en familia, lleno de salud. Y que el 2022 tengamos un alcalde con más vigor, con más energía, con más fuerza. Con más disposición, con más gestión, con más recursos, con más posibilidades. Del campo, del agro, del sector industrial, del sector comercial, del sector turístico. Que Dos Quebradas se sigue retroalimentando de cosas positivas. En el blanco, el municipio industrial de Dos Quebradas. Un año más de vida administrativa. Mi mamá no me lo va a creer. Ah, Carlos Alfredo Crowewey hablando de transparencia. Carlos Alfredo Crowewey publicando en redes sociales yo no sé qué cosas. Ole, lo que uno tiene que ver y lo que uno tiene que oír. Increíble. Inadmisible. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Ole, ¿qué hay de la vida del diputado del Polo Democrático en Risaralda, Daniel Silva Orrego? Nada de nada. Ni pío, ni fa, ni fu. Claro, disfrutando de la UNP, Unidad Nacional de Protección. De una escolta que a lo mejor ni lo merezca. Porque hace rato murió el que supuestamente lo tenía amenazado. Pero hace rato, ya cumplió el año. Y él sigue chupándole la sangre al departamento y al país. Y habla de ser impoluto, diáfano y transparente. Sigo esperando que muestre la realidad de él. Gracias por mover las bolsas. Sigo esperando la realidad de él, del diputado Silva. Cuéntele a los pereiranos, a los risaraldenses, ¿qué cuotas burocráticas tiene usted? Cuéntele, a ver, cuéntele a los pereiranos. ¿Por qué sale tan sonriente del despacho del Palacio Gris? Así de sencillo, así de claro. Alguna vez sea honesto, alguna vez sea sincero. Solamente eso. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular. Recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio, por el no pago del impuesto vehicular, se registran sanciones e intereses para los propietarios. Póngase al día con su impuesto vehicular pagándolo en el primer piso de la Gobernación de Risaralda o en la Avenida Juan B. Gutiérrez, calle Octava, número 1980, edificio Premium, local 3. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.